Al momento todo está listo para disfrutar del sol, la arena y el mar en esta temporada de vacaciones de Semana Santa, ya que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Michoacán dio el visto bueno tanto para la costa, como las albercas y balnearios, como sitios seguros tras el muestreo que hicieron a la calidad del agua. Seguros para que las personas las utilicen, entonces creo que la sacudida que tuvimos el año pasado ha hecho que la industria tome un papel bien importante en el aseo de sus albercas, adecuados sistemas de cloración. Estamos muy felices por eso hasta el momento. Si hubiera algo y el reporte final, recordemos que apenas vienen los momentos más intensos de esta temporada vacacional, les estaremos informando. Iniciamos operativos en las ocho jurisdicciones y el operativo es permanente hasta que se cierre la temporada vacacional. No se pudo encontrar presencia de algún agente dañino a la salud en los parques acuáticos. Además que se mantiene un monitoreo constante para prevenir la contaminación en dichos cuerpos de agua que suelen tener mucha afluencia en temporada de vacaciones. Muestreos de playas en los puntos más importantes y los preliminares están negativos, pero recuerden que seguimos muestreando y tendremos la información completa en 15 días. Estamos súper contentos, es histórico y es un ejemplo nacional, Michoacán, gracias a todo el comité. En la temporada del año anterior sí se identificaron algunos sitios de agua contaminada, pero eso sirvió para que se fortalecieran los trabajos con la autoridad sanitaria y la capacitación para tener en óptimas condiciones dichos recintos recreativos, tanto en balnearios como en playas. Con imágenes de José Alberto López, informó Paranoti 13, Margarita Reola.